bienvenidos bienvenidas a otro vídeo más para la que me está viendo para el que siempre me sigue para todos aquellos que siempre me ven tanto aquí en tiktok en mis páginas de instagram y también en facebook esta es la lectura y la tirada para ti estamos a 24 de abril del año 2022 y la lectura que elegí el día de hoy es acerca si a boric lo van a traicionar y quienes van a traicionar esa va a ser la pregunta al tarot gracias a todos los que me siguen de años acá saben mi trayectoria que he tenido con respecto al tarot con respecto también a predicciones cumplidas dentro de este año también y otros gracias a toda la gente que siempre me ve gracias a toda la gente de hace años sobre todo los que creen en esto gracias entonces el día de hoy esta lectura es para ti vamos a ver entonces sea boric lo van a traicionar y cuál sería el resultado porque elegí esta lectura porque ustedes saben que siempre cuando me repiten los guías y maestros que uno tiene algo son tan insistentes que realmente no dejan a uno tener la cabeza tranquila entonces me repiten que hable de este tema y yo se los voy a entregar con todo el corazón ya vamos a ver entonces si lo van a traicionar a boric que podría pasar dentro de este mes de lo que queda del mes dentro del mes también de mayo voy a seleccionar un un mazo y voy a seleccionar las cartitas ya entonces gracias a toda la gente que se inscribió en mis cursos gracias 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 a los del día viernes a los del día sábado excelente hay muchos que me preguntan romy todavía tengo tiempo de participar en alguno si tú quieres participar en algunos sobre todo de los días sábados todavía puedes si te perdiste la primera clase y quieres entrar a la segunda ningún problema yo te voy a entregar el material de estudio de la primera clase si te quieres poner al día y si tú tienes preguntas relacionados con ello me puedes preguntar en privado y ponerte al día sin problema así que si te quieres todavía integrar a la segunda clase de este sábado todavía me quedan juntos tres grupos atentos vamos a ver entonces si amor y lo van a traicionar y cómo y por qué guau saqué unas cartas que se los voy a mostrar sobre todo la primera que es aquí imagínense qué carta será adivinen adivinen los que saben tarot con los que están aprendiendo qué carta creen con la sorpresa que se me viene aquí con estas cartas primera carta la torre destrucción pérdida todo lo que él había planeado en su minuto como iba a tener todo a nivel del país se le está yendo de las manos está perdiendo el control de todo lamentablemente él con todas las cosas que estábamos viviendo a nivel país se le está escapando todo el de las manos y se le está cayendo todo lo planeado lamentablemente él intenta por todos los medios llegar al equilibrio deseado lograr algún objetivo porque me sale aquí que ese es lo que él siente tratar de llegar a un equilibrio y a un objetivo sin embargo la presión de la gente la presión que tiene él en su interior su forma de ser también un poco precipitado llevado de sus ideas estructurado también no lo dejan en paz existe una presión existe como algo en él como diciendo estoy casi colapsado y no sé cómo poder continuar hay momentos que sabe el teje maneje de esto pero a pesar de ello hay personas en su entorno el gobierno que no le gustan sus ideas y por lo tanto esas personas tienen obviamente como atacar a él en el sentido de no poder apoyar sus ideas imagínense esta carta el juicio final las señales que da el universo se le está desmoronando cada una de las cosas por porque lo están traicionando varias personas dentro de su círculo me pueden decir sí por delante y por detrás hacen otras cosas o convencen a otras personas para que lo que diga él no resulte él debe de tener mucho cuidado porque eso le puede jugar en contra y estar más sensible de lo normal las emociones ahí medias a flor de piel sobre todo en toma de decisiones si él que es el presidente no toma buenas decisiones o se deja llevar por otras personas lamentablemente está poniendo en riesgo supuesto está poniendo en riesgo todo lo que él había planeado chicos y chicas me sale acá que estas traiciones excepciones para la ciudadanía continuarán el ideal o los sueños que tenían los ciudadanos van a ir cayendo lentamente de a poco se van a dar cuenta de muchas promesas que no ha cumplido abrirán los ojos los ciudadanos yo ya dije en otro vídeo que se venían en este mes segunda quincena protestas masivas hace como tres semanas atrás si no lo viste míralo mañana es un día muy importante porque hay un paro de varias cosas entonces vamos a ver cómo el gobierno se maneja también en ello pero acá yo veo que la gente va a abrir los ojos muy lentamente y muchos grupos que lo apoyaban a él van a estar decepcionados y le van a dar la contra muchas personas ya están tomando decisiones de viajar para no tener problemas acá en Chile más de lo que ya tenemos hay mucha rabia enojo la gente está a la defensiva conflictos siguen las protestas puede ser mañana dentro de la semana la próxima semana esto no para chicos esto no para los grupos que lo apoyaban a él se van a dar cuenta de muchas cosas muchas cosas se van a desilusionar lentamente la gente que ya sabía esto de antes ya que a lo mejor no lo apoyó del principio ya lo sabía pero ustedes saben los que ya lamentablemente ya habían decidido por él obviamente tienen que abrir los ojos mientras esté él en el gobierno para que vean que muchas cosas pueden estar detrás de él pero también detrás de otras personas más diputados senadores cámaras de diputados cierto todas las cosas que siempre estamos esperando con los retiros con los bonos etcétera etcétera van a haber muchas propuestas en cuanto a la economía que él va a poner pero que no le van a resultar y como no le van a resultar la gente más va a estar a la defensiva la gente más va a estar en conflicto la gente más estará con la sensación de traición que no lo apoya el gobierno y sobre todo Boris aunque él diga en palabras sencillas cuídense no lo hacemos por esto sino más bien por la inflación que van a asumir los alimentos la gente quiere rapidez y yo se los dije la gente quiere un salvavidas y no lo va a tener pueden que algunas medidas salgan muy poquitas muy poquitas pero la gran mayoría no va a salir por distintos temas sobre todo inflación que lo vi en otro video hay gente que dice Romy no es necesario ser tarotista para ver eso para qué ve este video entonces no lo vea si ya sabe ya no está acá la gente que no cree en esto la gente que sí cree en esto y las predicciones mírenlo porque las cartas no mienten acá están si fuera al revés esta carta saldría al derecho logro de la economía y lamentablemente sale invertida problemas retrasos y no logro de los objetivos Morich no va a tener un avance de nada de nada la estabilidad que él tenía al principio se le cae como dije antes se le derrumba yo he visto otros tarotistas que me dan la sensación como que se apoyaran me dan la sensación no voy a decir nombres algunos con un powerpoint leyendo el significado de las cartas yo no los leo porque yo no necesito leer cada una de las cartas casi como un abecedario de memoria hay cosas que me dicen las cartas y otras que me dicen mis guías espirituales hay gente que no cree en los guías espirituales creen que son demonios o creen que son fantasmas mentira si no saben canalizar un guía espiritual o no saben canalizar un maestro ahí está la respuesta ahora hay gente que no sabe la diferencia de canalización con visualización por algo existe la clarividencia por algo existe la evidencia por algo existe la clariaudiencia si no saben esos términos pónganse a estudiar clarividencia evidencia y clariaudiencia a veces hay tarotistas que solo leen las cartas solo están al pendiente del significado de cada uno hay otros tarotistas como yo y otros que tenemos gracias a Dios un don que recibimos más información en nuestra mente y por eso hay evidencia por eso existe la clarividencia no es una mentira lean ahí artículos lean libros de evidencia para la gente que se informe ya hay personas como yo y otras que todo esto de este año lo hemos visto hace un año atrás o dos años atrás en nuestra mente porque nos llega la información por visualizaciones sueños como sea hay otra gente que solamente lee las cartas o lee el tarot y ninguna uno dice que está mal o bien cada una tiene su método cada una tiene su forma yo respeto a cada uno pero si no saben de un tema específico lean estudien vean libros estudien en internet bajen libros eso les quería decir sobre todo a colegas y sobre todo también a los que recién se están integrando y los que quieren aprender de tarot ya acá solamente decimos cosas reales y ustedes que son mis clientes antiguos seguidores antiguos ya saben mis predicciones cumplidas y con eso me quedo yo agradecida de ustedes por seguirme y por darme los mensajitos lindos hermosos que siempre me dan bendiciones para ti y tu familia cuídate protege tus bienes protege tu economía ahorra se vienen tiempos difíciles pero no es imposible pasar estos tiempos difíciles solamente hay que saber administrar el dinero el trabajo y tener fe de que algo esto podría mejorar no todo está escrito chicos y chicas hay cosas que podemos cambiar tu vida la mía a nivel general se puede cambiar con energía positiva entusiasmo mentalidad de éxito y cuidarse de las envidias y de las malas personas que te quieren ver caer que tengas un hermoso una hermosa tarde y mañana y toda la semana tengas una excelente semana bendiciones al que me está viendo y al que me tira buena energía chao 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 Gracias.